Noventa y siete, por ahí más o menos Voy ya mismo contigo, no me interrumpas este momento tan emocionante que tengo con ella Que no sabe ni lo que cante Esta, esta es para ti, escuchala Y me da felicidad Si tú me preguntas cómo es La mujer que hago en realidad Yo comenzaría por decir Esa es verdad muy especial Y la verdad que lo mando Que era la oscura soledad Que era la oscura que era vos Y que estaba mal de libertad Así es la fe, te amo Así es la fe, te quiero a todos Un ángel de corazón Un ángel de corazón Un ángel de corazón Un ángel de corazón En el corazón En el corazón En el corazón Que amor es bueno y que quiero yo Así, así La que se entrega completa ya la hora del amor Así, así La que me brinda ternura La que me pude vibrar Así, así Que me gusta y para ganar de más Así, así Los deseos Los de montaña se entero Así, así Cuando me encuentro en sus brazos Hace sentir que soy rico Así, así Así, así Así tan especial Así, así Así es para nada evidente Que no tengo que llorar Así, así Así como es Así es la que quiero yo Así, así Así me dejo clavado Uña de mi corazón Así, así Así es que la quiero Así, así Así, así Así, así Así es la que quiero yo Así, así Así es la mujer Así, así Así es la que yo quiero Así, así Así es la mujer Así, así Así, así Así, así Así, así Así, así, así.. Así, 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 así. Sea que a eso me preguntan, sí ya te voy a contestar. Así, es la mujer que ama, así me Margarey, hace más. Así, así este menú, también, así, 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 así. Así es la mujer, así, así, así es la mujer, así, así. Así, así es la mujer. Así es la mujer. Así, así, en la mujer, así, así